Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos. Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Pues hoy le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta. Les saluda su amiga Edith Sarasua. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, trastornos alimenticios y como invitada está con nosotros la terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, Clínica Especializada en Trastornos Alimenticios, Andrea Weitzner. ¿Lo pronuncia bien? Correcto, Edith. Genial, perfecto. Bueno, y antes de entrar de lleno al tema, pues queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez y a Diego, que está aquí con nosotros, apoyándonos en esta transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Andrea, ¿por qué no comenzamos? Pues que nos expliques y nos digas quién es Andrea Weitzner, por favor. Claro que sí, Edith, con mucho gusto. Pues mira, soy psicoterapeuta y escritora, todo esto empieza porque yo padecí un trastorno alimenticio hace muchísimos años, yo era gimnasta olímpica profesional, entonces en una disciplina como la gimnasia, el peso pesa cada gramo, literal. La presión que nos ejercían los entrenadores era brutal, entonces de ahí comenzó una obsesión de qué como, cuándo como, a qué horas lo como, cómo lo como o lo como del todo. Entonces, fueron unos años en el internado brutales, de verdad, lo más cercano que puedo describir a vivir en un país comunista donde abusan de ti emocionalmente si pasas de peso. Yo tuve una amiga que cuando subió de peso la ridiculizaron poniéndose un traje de puerquito y diciendo oinkoink de rodillas por el gimnasio. Y fue la primera del internado en morir en los ochentas y ella murió, fue la primera en morir, después de eso se mató de hambre hasta llegar a su muerte. Entonces yo empiezo con el trastorno, dejo la gimnasia, regreso a México, esto fue en Estados Unidos, regreso a México y yo pensaba que eso iba a quedar atrás y poco sabía que la pesadilla apenas empezaba. Y de ahí empezó una espiral en bajada que minó la siguiente década de mi vida, culminando con un accidente en donde me rompo las dos piernas y me quedo en silla de ruedas. Y en esa silla de ruedas dije, a ver, yo debía estar parada en un pódium olímpico. ¿Qué estoy haciendo en una silla de ruedas con dos piernas fracturadas? Y aparte, la obsesión misma de querer bajar de peso me alteró a tal grado que de haber sido delgada toda mi vida, ya había acumulado peso. Entonces decía, ¿cómo es que? Ahorita me estás viendo en la estructura que tengo y con veintitantos kilos de sobrepeso en una silla de ruedas. Yo decía, a ver, ¿cómo fui de A a B? O sea, en vez de estar parada en un pódium olímpico, estoy sentada en una silla de ruedas y con veintitantos kilos de sobrepeso. O sea, ¿qué pasó? Y fue donde me hice la promesa que aunque fuera lo último que yo hiciera con mi vida, algún día iba a escribir un libro de cómo salí de esa silla. Y me vi, tuve un flashazo hacia el futuro y me vi dedicando uno de mis libros. Y dije, ya sé qué voy a hacer con mi escritora. Escritora. Pero salí de la silla, me dediqué a viajar y no fueron sino hasta diecisiete años después que volví a México porque viví por diferentes países. Volví a México y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Y dije, ay, esa promesa que me hice porque ya llegó un... Exactamente, once upon a time. Porque llegó un momento que yo dije, qué bien me vendí la historia de escribir un libro para salir de la silla. Qué bien me ha salido el numerito, caray. Porque ya recordaba esos momentos de que me mataba de hambre, contaba calorías, hacía todas las dietas habidas por haber, la de la luna, la del sol, ya sabes. Ya te las sabías todas. Todas. Recordaba eso y parecía la vida de otra persona. Entonces, llegó un momento que dije, fue un buen pretexto que me puse para salir adelante. Entonces, ya regresando a México estaba, dije, chim, ¿ahora qué hago? Dije, ¿y esa promesa que hice en la silla de ruedas? Y si me siento a escribir y luego veo qué hago con mi vida, hasta que descubrí que escribir era mi vida. Y ahora, con orgullo, te cuento que ese primer libro se han convertido en ocho libros y una fundación donde llevo ayudando a cientos y cientos y cientos de familias a salir adelante de este infierno. Qué maravilla, Andrea. Y qué gusto tenerte. Andrea, por favor, también platícanos, pues, ¿qué es un trastorno alimenticio? Porque hay una gama de trastornos alimenticios. Claro, hay una amplia gama. Platícanos, por favor. Mira, un trastorno alimenticio básicamente se define cuando la comida ya no es comida. Cuando la comida ya es un mecanismo de adaptación a tus emociones. Es decir, si tú empiezas a pensar obsesivamente que si bajas de peso todo en tu vida va a estar bien y empiezas a contar calorías. Si no tienes satisfacción alguna en ninguno de tus logros. Si siempre sientes que no eres suficiente. Esos son los radares que te pueden decir ya se fue esto de ser un asunto de me gustaría verme bien a se está convirtiendo en un trastorno de la alimentación. Exactamente, cuando se cruza esa raya. Entonces, un trastorno alimenticio es una fractura psicológica que ocurre en la infancia que por lo general se detona en la adolescencia y es cuando empiezan todos estos juegos obsesivos alrededor de la comida. Entonces, eso vendría siendo la anorexia, la restricción del alimento. La bulimia es cuando tú comes, comes, comes y después te provocas el vómito. Y el comedor compulsivo es simplemente mantenerte en la ingesta. Las tres modalidades lo que están evitando es digerir, porque digerir implica sentir y eso duele demasiado. Entonces, es una materia de matar de hambre tus recuerdos o esas heridas psicológicas que tanto te duelen y tienes enterradas. Entonces, como no puedes controlar lo que está pasando en tu entorno, te pones, el inconsciente no le gusta la incertidumbre a la mente, no puede manejar el no sé. Entonces, te pones a controlar lo que sí puedes. ¿Qué es eso? Exactamente, la comida. ¿Qué como, cuándo como, a qué horas yo como, o si lo como o no lo como? Entonces, como hay tantos asuntos en mi vida con los cuales no estoy teniendo el control, me enfoco en controlar lo que creo que sí puedo, que es mi ingesta. Exactamente. Oye, Andrea, y algo que me llamó muchísimo la atención, que de hecho se me hizo espeluznante, es que también ya en algún punto, por ejemplo, de esos trastornos alimenticios, se llega a cortar. A cortar. El self-harm, lo que es el hacerte herida. Sí, daño, heridas. Mira, te voy a explicar algo bien interesante. En la bulimia, por ejemplo, la adicción está en la purga, no el atracón. Ok. Como hay tantas cosas malas atoradas dentro de mí con las cuales no estoy conectando a nivel inconsciente, se hace una réplica en el plano alimenticio. Veámoslo como un psicodrama, una obra de datos. Entonces, me como pura comida mala, porque los atacones nunca son de espinacas. Es cierto. Me como pura comida mala y luego la vomito. ¿Qué le da de satisfacción al inconsciente ver que lo malo está saliendo? Ok. O sea, la representación que le das. Exactamente, al inconsciente. Sí, sí, sí. Y la comida mala. Exacto. Entonces, como no estoy conectando con lo que verdaderamente está malo en mí, y no sé qué es porque está enterrado en algún lugar de mi memoria, se empieza a hacer una réplica en el plano alimenticio. Entonces, te atascas de comida mala y la adicción en la bulimia está en ver que lo malo está siendo expulsado. Me preguntabas qué es cortarse. Como tengo heridas en el alma, igual de enterradas, que no puedo sanar, me voy a causar heridas que están en mis manos controlar y curarme. Y la adicción, así como el atracón y la purga te da esa liberación, cuando tú te cortas, también te da esa liberación. Y la adicción está en ver que la herida está sanando. Interesante, ¿no crees? Ay, Andrea, muy interesante. Oye, Andrea, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos descubriendo? Primero, primero, que tenemos un trastorno alimenticio. Y segundo, que no es la comida, sino es un problema que tenemos interno. O sea, que hay algo que nos está, que no queremos ver, que no podemos digerir. ¿Qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Una vez más, cuando la comida ya no es solo comida. Cuando estás pensando, acabas de comer y ya estás pensando en qué vas a cenar. Cuando todo el tiempo estás pensando en la comida y llega un momento que ocupa gran parte de tu tiempo, ya tienes un trastorno alimenticio. ¿Por qué? Porque la comida se está volviendo en tu mecanismo regulador ante todas las cosas que están atoradas. Ok. Oye, Andrea, también nos estábamos, estamos platicando aquí, antes de entrar al programa, y Andrea tiene unos regalos que nos quiere hacer. Andrea, por favor, dinos. Sí, aquí tengo un par de libros de mi más reciente libro, que es este de Metamorfología. Aquí está, si lo pueden ver. Sí, exacto. Que es La Llave Maestra para Moldear Tu Cuerpo. En este libro, este libro es la condensación de 10 años de psicoterapia, de ver por qué la gente subía de peso. Porque siempre llegan diciéndome de que de la nada y sin razón empezaron a salir, a subir de peso así, de la nada. Y no sé por qué, porque comemos saludable, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando indangas nunca hay nada en el universo que sea de la nada y sin razón. Simplemente es el efecto de una causa. Entonces, tenemos información en lo que se llaman los archivos del alma. Cuando esa información contiene algún trauma que no ha sido procesado, no importa cuántas veces te pongas a dieta, el peso eventualmente regresa. ¿Por qué? Porque el alma está emitiendo... O no lo bajas. Está emitiendo el comando de ahorro en tu ADN de acumular y no soltarlo. ¿Por qué? Porque entonces el peso se convierte en un armazón de protección. Porque a lo mejor, si no tú, alguien en tu linaje padeció algún abuso sexual, por ejemplo. Y se empiezan a ensachar porque no todos suben de peso de la misma forma. No. Unos les sube mucho la cadera, muchos los hombros, que dan la impresión que van cargando al mundo. O sea, cada forma narra una historia. Y en eso va somiterapia. Yo hago una lectura corporal y digo, ok, ya sé de qué va el tema que está más acentuado en mis pacientes. Entonces, hasta que no hagas una descarga de los archivos genéticos de tu alma, no vas a bajar de peso nunca o no lo vas a sostener. ¿Por qué? Porque esos archivos están dictando un programa a cada una de tus células. Y el cuerpo es solo el vehículo que manifiesta. Exactamente. El cuerpo es la manifestación física de esta información. Entonces, la dieta, aparte, no sirve porque se basa en la privación, que es justo la herida emocional de carencia que las personas que tienden a subir de peso traen abierta. Entonces, es como tomarte una dosis de antibiótico incompleta. Al principio hay mejoría, pero el mal regresa con tres veces la fuerza. Y todo aquel que ya se puso a dieta ya se habrá dado cuenta que siempre regresa con intereses. Ay, Andrea, estamos a dos minutos de irnos a la pausa. Oye, Andrea, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de, primero, con quién tenemos esa lealtad? ¿Cómo descubrimos quién es esa persona dentro de nuestro linaje con el que estamos de alguna manera, pues, no resolviendo una situación? Ok. Se puede hacer a través de la técnica que también manejo, que puede ser una constelación familiar o bien simplemente indagando información que tengas a tu alcance, porque muchas veces es la repetición del nombre. Te nombraron, basta que te nombren como un pariente que ya asumiste su historia, ya asumiste partes de su destino. Entonces, una vez que esta información se vuelve consciente, por ejemplo, comentábamos hace rato, si tus antepasados experimentaron hambre durante la revolución y tú estás muy identificada con tu abuela o tu bisabuela que lo vivió, cuando tú cumplas la edad que tu abuela tenía cuando pasó hambre, tú vas a empezar a acumular y acumular y acumular. Porque en el chip genético, haz de cuenta que los chip genéticos es como, viendo hacia atrás en nuestros antepasados, ve desde los celulares más viejos, los modelos más viejos que se van modernizando, pero la información del chip es la misma. Y claro que la tenemos nosotros. Exactamente, por supuesto. Entonces, cuando tú cumplas la edad que tenía tu antepasado, cuando empezó a padecer hambre, ¿qué va a pasar? Tú vas a empezar a acumular esa masa corporal. ¿Por qué? Porque está el registro en tu chip genético de que va a haber hambre. Entonces, está defendiendo ante una amenaza que en tiempo presente no existe. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando la información del inconsciente se vuelve consciente, dejamos de repetir esto. Un ejemplo súper tangible de cómo funciona esto, México, 19 de septiembre. Allí hay un trauma a nivel nacional que no ha sido procesado de todas esas muertes desde el 85, que no tuvieron sepultura, que no tuvieron cierre. ¿Cuántos descendientes tiene cada una de esas personas que murió bajo el concreto? ¿Cuántos traen en su memoria genética que esa fecha detona una tragedia? Y ya la repetimos tres veces. Eso no es coincidencia, se llama síndrome de aniversario. Ay, Dios mío. Andrea, pues con eso nos, con eso, con el síndrome de aniversario regresamos. Si gustas, nos vamos a la primera pausa. Venga. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Cuando el boticario se cansó, decidió no preparar más menjurges con esencias herbales y químicos. Puso atención a su corazón y comenzó a ordenar palabras para contar historias que remediaran los males de sus pacientes. Y así nació. La Botica de los Cuentos. Vía de administración oral. Dosis todos los sábados a la una y media de la tarde. Historias que remedian el tedio. La Botica de los Cuentos. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuentas 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 del Centro Universitario de la Costa. Todo lo que necesitas saber para lograr la permanencia y éxito de tu negocio, lunes de 5 a 6 de la tarde a través del 104.3 FM. Siempre encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo. Neurotransmisor. Sábados 9 a 11 de la noche, por Red Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdova. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Vallarta nos une. Regresamos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es los trastornos alimenticios y está con nosotros Andrea Weitzner, quien es terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, clínica especializada en trastornos alimenticios. Oye, Andrea, nos estabas comentando acerca de este síndrome de aniversario, por favor. Sí, y para ilustrarlo. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo te das cuenta de estas pautas? Sí, mira, para ilustrarlo utilicé el ejemplo de México, 19 de septiembre, porque... El terremoto. El terremoto, exactamente, el sismo. El inconsciente se desplaza en tiempo-espacio. El inconsciente colectivo que tenemos como nación, así, porque hablábamos de cómo detectar en algún familiar que yo pueda estar en lealtado, es el inconsciente familiar es uno, a nivel familiar, pero así como hay un inconsciente a nivel familiar que los une en un eje, hay un inconsciente como nación, y el inconsciente no conoce el tiempo-espacio. Y cada vez que hemos replicado este suceso, esta tragedia, el inconsciente colectivo que tenemos como nación no sabe que no es 1985, no sabe. Y lo que está detrás de un síndrome de aniversario es un duelo pendiente. ¿Por qué? Porque todas esas personas que murieron así no tuvieron su cultura. ¿Cómo empecé a indagar toda esta cuestión? Tuve un paciente que no bajaba de peso y se daba unos atracones, diabetes 2, pero ya le habían dicho, te vas a morir. Eran unas comilonas como el del alcohólico que toma hasta quedarse inconsciente. Este paciente comía hasta quedarse inconsciente. Dos veces quedó atrapado en un centro comercial. Entonces, revisando mis notas de terapia, me doy cuenta que los atracones se los daba siempre en el mismo lugar. ¿Se puede decir el nombre del lugar? Sí. Es un centro comercial que se llama Plaza Delta. Ok. Siempre eran ahí. Entonces, yo decía, Plaza Delta, siempre se repetía eso. Sobre todo los que tenía encerrado en rojo, eran donde se quedaba inconsciente, incluso atrapado. Y decía, ¿qué está pasando? Y me puse a indagar de Plaza Delta. Bueno, antes de ser un centro comercial, era un campo de béisbol. Y ahí enterraron a todos los cadáveres no reconocidos del sismo de 1985. Todos los pacientes que tengo con trastornos de la alimentación tienen canales de percepción muy abiertos. Es gente hipersensible, es gente muy receptiva. ¿Qué pasaba? Entraba a este lugar y todas estas energías, que se llaman bajos astrales, que no tuvieron... Se empezaban a apoderar hambrientamente de él, y él caía en unos atracones. Entonces, cuando empecé a decir, evita ya ese lugar, evita y múdate, porque vivía a la vuelta. Entonces, era lo que le quedaba más cómodo. Claro. Y entonces ahí te das cuenta que... Y Santa Paz. Santa Paz. Los atracones en esa magnitud empezaron a bajar sustancialmente, a la par de muchas otras cosas que el hombre tenía atoradas. Eso es evidente. Ah, ok. Oye, Andrea. Pero bueno, él lo pudo reconocer, se lo hiciste saber, él notó que sí era así. O sea, que sí, sí, sí era esa parte de... de... pues, energética. Sí, y que lo llevaba a un estado de ansiedad que no podía explicar, que no podía controlar una sensación de... de desahucio, de angustia, de desesperación, porque yo creo que percibía toda esta energía y utilizaba la comida para anestesiar. Qué barbaridad. Andrea, platícanos, por favor, de la gratificación inmediata. Sí, porque mira, platicábamos el tema de por qué México está destacando. Estamos en primer lugar de índices de obesidad. Obesidad en niños. Y en niños, mira. Estamos viviendo una era, ¿por qué es tan nocivo el celular, las tablets? ¿Por qué? Porque te enseñan a querer la gratificación a un clic de distancia. Instantánea. Te matan lo que es el esforzarte por algo. Hay algo básico en la autoestima que se llama la capacidad de postergar la gratificación. Que yo haga primero el esfuerzo y luego quiera recibir una recompensa. Cuando tú estás pegado a la tablet, la gratificación es inmediata, porque es tanto el TikTok, las plataformas. Quieres el like, quieres el like, quieres la gratificación inmediata. Entonces, la gente ya no quiere hacer ningún esfuerzo. ¿Cómo se ve reflejado esto en la comida? Quiero el azúcar, quiero aquella comida que me haga sentir bien. Qué flojera hacerme una ensalada, qué flojera prepararme unas verduras al vapor. Qué flojera cuando tengo el gancito y la Coca-Cola en la mano. La chatarra. Totalmente. Entonces, sí es tristísimo. Tristísimo ver, porque imagínate ser esas rodillas, ser esa espalda. A México le cuesta 150 mil millones de pesos por sexino, contrarrestar todas las consecuencias del sobrepeso y obesidad. No, y lo que le va a costar, o lo que nos va a costar de aquí al 2030, que se prospecta más de 90% de obesidad en los niños. 90% exactamente. Y varios con diabetes. No, y no va a haber suficiente insulina para abastecer ese mercado. De verdad, el gobierno tiene en las manos un genuino problema. Por eso vine y te hice esta propuesta de darle a tu público. Sí, me encantó. Ya después se lo comentamos, el regalo que les vamos a dar. Claro que sí, en un ratito más. Oye, Andrea, pero entonces, ¿cómo nosotros como papás, si nosotros tenemos un problemita de este tipo y no nos hemos percatado de que es así, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? ¿Cómo le puedo decir a un niño, sabes qué, presentarle alguna comida saludable, algunas, sí me entiendes cómo? Exacto, sí. O sea, ¿cómo? Desde el amor propio. El comer mal es un reflejo directo de una carencia de autoestima. Ok. Porque, se lo menciona Susana, si no cuidamos el cuerpo, ¿dónde vamos a vivir? No, pues no cuidamos nada. Pero si no estás cuidando esto, que es tu vehículo para hacer este viaje llamado vida, ¿dónde vas a vivir? No hay plan B. No hay plan B. Si arruinas tu salud, no tienes a dónde mudarte. Es un reflejo directo de la autoestima que está completamente fracturada. Y esto es un problema que viene más atrás de padres que tienen hijos que no está en su ADN ser padres. No lo traen. La crianza de un hijo es un apostolado. Entonces, tienen hijos ante los cuales van plasmando todas las frustraciones. ¿Y qué recurso tienes a la mano como gratificante? La comida. Entonces, en mucho tiene que ver el estrés con el que los padres viven, que ya lo que sea rápido, con tal de que puse algo en el plato, ¿no? Y todo esto es producto del estilo de vida que estamos teniendo. Y del estrés y del mal manejo de emociones. Yo no entiendo cómo en las escuelas te enseñan cosas. ¿Tú alguna vez pagaste el súper con una hipérbola? ¿Qué es eso? Te me enseñaron en, me acuerdo, en álgebra. ¿Alguna vez pagaste con una hipérbola? Yo jamás. No. Nunca. Y sin embargo, no se nos enseña a qué hacer cuando veo rojo de coraje. Exacto. No se nos enseña algo tan elemental como el manejo de las emociones. Y se nos mete una cantidad de información que en la vida vamos a ocupar. Exacto. Que para fines prácticos no nos sirve de nada. Ok, te sirve ir a la escuela porque el cerebro es un músculo que ejercitas y practicas. Pero el manejo de las emociones. No recibimos nada de educación. Nada de educación. De educación, ecología emocional. La gente que tiene ecología emocional no se enferma. La gente que tiene ecología emocional no sube de peso. Así de sencillo. La salud es una frecuencia vibratoria también. Exacto. Tenemos algo alrededor del cuerpo que me encanta, que es un campo energético, que es el aura, es el guardaespaldas de tu cuerpo. Así es. Cuando tú estás en estados de tristeza, de ira, de enojo, cuarteas tu aura. Y por ahí se infiltran accidentes, enfermedades y malas situaciones. Así es. Entonces, por eso es tan importante esta ecología emocional. Pero, en particular, yo creo que la ira, el enojo, es de las emociones más difíciles de trabajar. Y a todos nos dicen, las niñas bonitas no se enojan, como en la bulimia. Las niñas bonitas no se enojan, pero ¿qué tal vomitan? Pregúntaselo a la Ibero. Sí supiste lo que pasó en el 2003, ¿no? No, ¿qué pasó? Bueno, detectan que hay continuas fugas de agua en los baños, llaman a los especialistas, los especialistas se dan cuenta que se originan en el baño de mujeres, revisando las tuberías se dan cuenta que lo que perforaba las tuberías de acero galvanizado era el ácido clorhídrico proveniente del vómito de cientos y cientos de estudiantes bulímicos. Entonces, las niñas bonitas no se enojan, pero ¿qué tal vomitan? Entonces, todos estos condicionamientos de los niños no lloran, las niñas bonitas no se enojan, entonces es guardar, de ahí vienen las caries, guardas en esta sociedad civilizada en otras palabras, con todas tus emociones reprimidas, acidificas la saliva, males masivos colectivos nos indican carencias masivas colectivas y es eso el manejo de las emociones, los niños cada vez más pequeños ya tienen caries. Sí, conozco unos bebés que ya tienen los dientes negros, se los tuvieron que quitar y son unos niños de un año y medio. Hijo. ¿Cómo? Ahí está, seguramente está percibiendo en casa tanta tensión, tanto que tiene la saliva tan acidificada que le está corriendo sus propios dientes. Andrea. Qué interesante. Andrea, pues nos vamos a la segunda pausa y regresamos, ¿te parece? Me parece. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. XHU GPB Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 FM www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo No te arriesgues No estás solo Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México 38 Festival Internacional de Cine en Guadalajara Las pantallas se iluminan con historias que trascienden Esta fiesta es para ti Vive la del 3 al 9 de junio en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y muchas sedes más Italia, invitado de honor Visita fic.mx Radio UDG invita Ya llegó el Bibliobus PB ¿Qué es el Bibliobus PB? La biblioteca durante para toda la familia Donde encontraremos cuentos Poemas Literatura Deporte Ciencia ficción Documentales Teatro guiñón Uff, toda una aventura Bibliobus PB Lee Sueña Y viaja El Centro Universitario de la Costa Chapal Vallarta Y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta ¡Te invitan! Estudia uno de los posgrados en línea que UDG Virtual tiene para ti En temas de gestión cultural, evaluación, periodismo, docencia, gobierno, educación, innovación y transparencia Logra tus metas profesionales con un posgrado de la Universidad de Guadalajara Inscríbete del 27 de marzo al 24 de mayo Más información en www.udgvirtual.udg.mx Radio Universidad invita Red Radio Universidad de Guadalajara trae para ti La transmisión en vivo de la ceremonia inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Invitado de honor, Italia Trigésima octava edición, sábado 3 de junio a las 7.30 de la noche Red Radio Universidad de Guadalajara invita Síguenos en Instagram Radio UDG Vallarta nos une Regresamos Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une Si nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando de los trastornos alimenticios Está con nosotros la terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW Clínica Especializada en Trastornos Alimenticios, Andrea Weissner Oye Andrea Desafortunadamente aquí en Vallarta como en muchos lugares de México y del mundo Se han dado muchos casos del cutting, volvemos a lo mismo Sí De estos chicos y chicas que pues se están cortando, ¿no? Sí, sí, sí Platícanos por favor Pues lo que te mencionaba hace rato Hay tanta tensión Tanto, tanta frustración Sobre todo la frustración Una vez más Tener tanta tablet que no te permite desarrollar herramientas básicas para la vida que es la paciencia Cuando se te impone cualquier frustración No tienes herramienta alguna con la cual enfrentar esta emoción Y el cortarte es lo que te desahoga Es lo que representa una válvula que libera esa tensión Amen de que representa una adicción para el inconsciente que está viendo que una herida Sí se está sanando Como hay heridas que están Las personas que tienen cutting a veces y rascas Han sido abusadas sexualmente por algún familiar A nadie le gusta hablar del elefante que está en el cuarto Gracias Pero que ahí está Que se llama incesto del tío toquetón Del abuelo demasiado cariñoso Pero velo a saludar mi hijita Y ve que Todas esas cuestiones indebidas en la adolescencia es cuando se desatan Y están los índices así de altos Sí, en parte, porque como todo es multifactorial No hay una razón única que sea la causante de todo esto Es multifactorial Entonces, parte es el estilo de vida moderno que estamos viendo Que no hay la capacidad de postergar la gratificación En parte es estas heridas que están enterradas Con las que no puedo conectar Entonces voy y me causo heridas en la piel que sí puedo sanar Oye Andrea, y como papás, ¿qué hacemos? ¿Cómo detectamos que nuestro hijo o nuestra hija está pasando por una situación así? ¿Y cómo le ayudamos? Se va a volver cada vez más introvertido Ok Se va a cubrir cada vez más el cuerpo ¿Para qué? Para tapar las heridas, desde luego Lo primero que le tienes que decir es Te entiendo Y lo que estás haciendo es un síntoma de una situación familiar Que está aflorando en ti Porque cuando sobre todo se destapa una bulimia Todos los familiares, todos contra el vomitón No va por ahí la cosa Porque el que está eructando el problema Es el que está utilizando su cuerpo como un vehículo Para decirles a todos Aquí hay que hacer cambios, sí o sí Entonces lo primero es el reconocimiento que lo que está haciendo tu hijo, tu hijo, tu espejo Ok Entonces, está siendo un espejo de una dinámica familiar disfuncional En la que tienen que haber cambios Ok Entonces, decirle eso Entiendo que por lo que estás pasando no es tu problema Es un problema común a la familia En ti está aflorando Entonces, abrirle la puerta a la comunicación Ok Pero no desde un lado acusatorio Porque entonces lo que vas a hacer O juzgar, no No, o juzgar de Y ya no lo hagas Ojalá y fuera tan fácil como ya no lo hagas Ok ¿Y qué otro paso podemos hacer? O sea, buscar terapia profesional ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ayuda Porque estas cosas no se quitan solas Estas cosas no mejoran con el tiempo O sea, es ponerle un peso tan grande Decirle a un hijo Es que no estás mejorando No le estás echando ganas Es un infierno lo que está viviendo la persona Y si no tiene una guía neutral Que tenga las herramientas Como lo es un psicoterapeuta Pues tu hijo va a estar dando vueltas alrededor de lo mismo Luego te vas a querer dar un tiro Cuando veas que tu hija se relaciona Con un galán que la maltrata Que la humilla Entonces Cuando me llegan a mí chicos Jóvenes Me emociono Porque ahí la psique todavía es como plastilina Puedes moldearla Puedes sanarla En cambio, mientras más grande Ya se nos va haciendo un ladrillo Entonces ya hay que entrar con una terapia Que es romper con cosas Entonces La psicoterapia Es un camino de liberación No hay por qué sentir vergüenza De que necesitas ayuda De un profesional Porque eso es una señal De que te amas lo suficiente Para pedir ayuda Te amas lo suficiente Para reconocer que no estás pudiendo Oye Andrea Sí, porque se han dado situaciones o casos Donde pues ves a la niña O ves al niño Y lo ves cada vez más flaco Más deteriorado Más físicamente Anímicamente Y pues como si nada ¿No? La familia Y llega un momento Donde ya el chico está casi O la chica Y es cuando buscan ayuda Y ya está avanzadísimo el problema La oportuna detección Sobre todo con un trastorno alimenticio Es frustración ante todo No encontrar satisfacción en los logros Si eres maestro Por ejemplo Hay un detalle curioso La letra se va haciendo más chiquita La persona se va escondiendo La letra nos dice Es una manifestación Es completamente un reflejo Y el cuerpo es un reflejo De nuestra alma Entonces el cuerpo nunca se enferma Lo que se enferma es la mente En el cuerpo solo se muestra Ok Entonces es primero que nada Darte cuenta Si tu hija tiene un diálogo Muy perfeccionista Y la escuchas hablar En absolutismos Siempre Nunca Todo Nada Ok No hay estos gradientes grises Intermedios de Todo estuvo mal O sea muy fatalista Exactamente Muy de extremo Pero son de picos Igual son las oscilaciones anímicas La ves bien Y luego la ves mal Pero esto se denota En la neurolingüística En la forma en la que hablamos Desde ahí puedes empezar a detectar Ok Si tu hija después de comer Se va corriendo al baño Se encierra demasiado en el baño Otra de las formas es Jugar sistemáticamente Con el tenedor en el plato Tu estas viendo un juego Pero lo que esta ocurriendo Internamente Como una representación mental Este chicharo Si me lo como Son 5 lagartijas Y 20 abdominales Si toca el arroz Ya va a ser un mal día Porque lo acompaña Un pensamiento supersticioso Entonces Si el chicharo toca el arroz Ya para que Va a ser un mal día Entonces ya Mejor ya que Si me como esto Entonces es media hora De salir a correr Esta viendo una Por que Porque con esto La mente se distrae Distrae de los retortijones De hambre Con todo este diálogo De multiplicar calorías Contar carbohidratos Etcétera Etcétera Oye Andrea Y los ayunos Porque ya está muy de moda Los ayunos Entonces es muy común Si eso del ayuno Intermitente Exacto Y ya me Como darte cuenta Como voy a 20 horas Y luego O sea Si Si En una chica joven Eso de los ayunos Yo creo que No se debe seguir Ok ¿Por qué? Porque el metabolismo Está conformándose Consolidándose aún Entonces Cuando tú generas Privación Es como jalar una flecha La restricción Va a ser que luego Salgas disparada Al atracón Ok Entonces Por eso la gente anoréxica Tiene pavor A comer un bocado Porque en el fondo Lo que tiene miedo Es que si le da un bocado Ya nunca más Se va a poder detener Por eso le dicen Cómete Cómo es Y les gritan No puedo creer Que no quieras comer Ni tantito Lo que está ocurriendo En la persona Internamente Es que si como tantito Igual y ya no me puedo detener Porque ya jalé la flecha A tal grado O sea estoy tan hambrienta Que me voy a acabar Todo esto Y me van a encontrar muerta En una tienda de donas Ay no Ay Andrea Es que esto de la comida Es alarmante Alarmante Los índices de obesidad Los índices de Pues ayer lo mencionó Susana Han aumentado 300% En este país Anorexia y bulimia Y es que aparte pues Hay una alabanza A dos cosas A la delgadez Y a la belleza Y a las apariencias Entonces Nadie nos está enseñando A nutrir el interior Todos quieren destacar Todos quieren tener Miles de likes En Facebook En TikTok En seguidores Y demás Estamos viviendo La vida hacia afuera ¿Cuál es mi consejo? Es Puede hacia adentro Ve todo lo que traes Adentro Porque Es en el único lugar Donde vas a encontrar Las respuestas Y las soluciones Y busca ayuda Porque un psicoterapeuta Lo que hace es Desahogar las cosas Que te hacen El inconsciente Y darte Y brindarte herramientas Para ayudarte A salir adelante Porque Es de flojera De verdad Seguirte dando Con el mismo poste Teniendo todo El camino despejado Claro que sí Oye Andrea Y hablando un poquito De la gratificación Inmediata En la que estamos Inmersos Yo creo que muchos La mayoría El mundo En estos días Sí Fíjate que en España Hicieron un experimento Con varios niños De cuatro y cinco años Seis años Varios de ellos Les dijeron Si ustedes quieren Les vamos a dar Un chocolatito Ahorita Un estudio Hicieron Por veinte Treinta años Pero si te esperas Cinco minutos Te van a tocar Dos chocolates Y vieron que niños Sí se podían esperar Por los dos chocolates Y los niños Que quisieron su chocolate Inmediatamente Pues los niños Que se esperaron Esos cinco minutos Por su segundo chocolate Al final del estudio Tuvieron una vida Más exitosa Más plena Postergar Es primero el esfuerzo Y luego la recompensa Así es Y la gente que sabe Hacer eso Triunfa en la vida En la biografía De todos los triunfadores No es los que se levantaban A las diez de la mañana Era los que se levantaban Temprano Exactamente El dormir de más El salir a fiesta Salir en pro De algo que quiero lograr Que es La disciplina Postergar la gratificación Son Todos herramientas De una cosa Básica En la vida Que se llama Autoestima Amor propio Y es la única vacuna Contra el bullying Contra las adicciones Contra las malas relaciones De pareja Contra los malos empleos ¿Tú crees que el mejor empleo Se lo dan Al que en papel Tiene el mejor promedio? No Es el que emana El me lo merezco Tú puedes poner A diez atletas olímpicos Todos con las mismas Aptitudes físicas ¿Quién gana? El que se cree merecedor Ganar es una disposición Psicológica Exacto Y volviendo una vez más A lo que es ancestral México tiene todo el talento Por ejemplo Para ganar en fútbol Y nos gana la risa En los tres últimos minutos Y perdón ¿Por qué? Porque no ahí se me la creo ¿Por qué? Porque somos una cultura Producto de violación De la conquista Y las violaciones Entonces tenemos Una tendencia a agacharnos Y cuando estamos Por lograrlo O sea, auto sabotearnos Completamente Sin embargo Sale Alemania A la cancha A ganar A reclamar la victoria Antes de tocar el balón Sí, sí Sí ¿Y cómo no auto sabotearnos? Andrea ¿Cómo? Si nadie Porque todo está en el inconsciente Nadie se despierta Y dice Hoy me voy a meter el pie No, no, claro que no Pero al final del día Se dice Oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Si revisas el resultado Que estás produciendo en tu vida Eso es lo que está en tu inconsciente No importa que te hayas propuesto Porque aparte el inconsciente Es una fuerza Nueve veces más poderosa Que el consciente Entonces tú desde el consciente Te puedes poner cualquier meta Y tu inconsciente Llegar y sabotearla Ok Entonces Si lo que estás Manifestando en tu vida cotidiana No es lo que te estás proponiendo Ahí tienes cosas atoradas En el inconsciente Ok Entonces tienes que ver Dónde están tus heridas De merecimiento De no merecer De no ser suficiente Ver dónde se te inculcó O de qué creencia Es papá Es de mamá De no puedo No merezco No soy yo Acaso lo suficiente Para lograr mis metas O sea Primero es Creerte merecedor De aquello que deseas Esa es la clave Ay Nos vamos a la siguiente pausa Y regresamos ¿Te parece? Me parece Porque la visión femenina Nunca falla Volvemos Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Salud Deporte Y prevención En Radio Universidad de Guadalajara En Puerto Vallarta Presenta Alergia Conjunto de alteraciones De carácter respiratorio Nervioso O eructivo Que se producen En el sistema inmunológico Por una extremada Sensibilidad del organismo A ciertas sustancias A las que ha sido expuesto Y que en condiciones normales No causa Esas alteraciones ¿Se identificó usted? Acompáñenos Este jueves De 5 a 6 De la tarde El doctor Omar Zúñiga Alergólogo E inmunólogo Miembro de diversas Academias internacionales Nos hablará De esas alteraciones Que se producen En el sistema inmunológico Jueves 5 a 6 De la tarde Aquí en Radio Universidad De Guadalajara En Puerto Vallarta Los esperamos Código de ética De la Universidad De Guadalajara Igualdad Profesa que todas Las personas son iguales Y merecen igualdad De trato Y de oportunidades Reconoce la diferencia Para lograr la igualdad Evita en todo momento Hacer distinción Exclusión Y restricción Basadas en el origen Étnico o nacional Edad Discapacidad Condición social Económica o cultural Condiciones de salud Embarazo Lengua Religión o moral Ideología u opinión Sexo Identidad de género Preferencias sexuales Estado civil O cualquier otra Que atente Contra la dignidad humana E impida O anule El reconocimiento O el ejercicio pleno De los derechos De cualquier persona Licenciada Roxana Valentín Auxiliar administrativo Del Centro Universitario De la Costa Defensoría de los derechos Universitarios Centro Universitario De la Costa Universidad de Guadalajara Radio Universidad De Guadalajara La radio que llevas A tu intimidad Vallarta nos une Regresamos Regresamos a su programa De radio El tiempo Se nos ha ido Pero bueno De maravilla Andrea Por favor Quiero que nos digas Donde la gente Puede contactarte Si ocupan ayuda profesional Como pueden encontrarte Claro que si Mi teléfono es 5575-050857 Lo repito 5575-050857 Parte con la noticia Que ya me quedo A vivir aquí Aunque tengo Un número En la Ciudad de México Y en Facebook Por Andrea Beitzner Te deletro Mi apellido Por favor W-E-I-T De Tomás Z-N-E-R Andrea Y te repito El apellido W-E-I-T De Tomás Z-N-E-R Claro que si Oye Andrea Y también Por favor Es que Andrea Bueno les voy a platicar Es que Andrea Nos está dando Un regalo Y nos quiere hacer Unas cápsulas De 5 minutos Las cuales Vamos a transmitir En este programa Todas las semanas Antes de empezar El programa O al terminar El programa Para que usted Que nos esté escuchando Pues pueda tener acceso A esta información Tan interesante Pero de todos modos Eso se los confirmamos En los próximos días Tenemos que obviamente Que platicarlo Con nuestra directora Entonces bueno Ya pero ya le diremos En que termina esta historia Pero Andrea Queremos agradecerte El tiempo El espacio El que estés con nosotros Nos encanta que vivas Ahora en Puerto Vallarta No hombre Que maravilla Y compartir con todos Nuestros redes Escuchas Tu experiencia de vida Gracias 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 No hombre Ha sido un placer Estar aquí Edith De verdad Gracias por la invitación Porque Yo sé en carne propia Lo horrible que es Sufrir Y no encontrar la salida Y seguirte dando Con el mismo poste Y sentir que estás atrapado En el laberinto De los trastornos alimenticios Es desquiciante Entonces mi más grande deseo Es ayudar A esta audiencia Y poderles dar terapia A través de la radio Para que la gente Que no tiene Porque pues desgraciadamente No toda la gente Tiene el presupuesto Para ir a terapia Y sin embargo Todos merecemos sanar Entonces eso es lo que Quiero poder hacer Por la gente Ojalá de verdad De mis labios A los oídos de Dios Y se haga realidad Claro que sí Andrea por favor Platícanos también De este libro Antes de irnos Tenemos cinco minutos Andrea Claro que sí Platícanos cómo nace Este libro de metamorfología La llave maestra Para moldear tu cuerpo Pues mira Este libro nace precisamente Revisando mis notas De anorexia, bulimia Y comer compulsivamente Me doy cuenta Que en anorexia y bulimia Tengo un índice De 99.9 De recuperación O sea de verdad Altísimo Y en el comer compulsivamente Estaba más bajo Como en un sesenta y tantos Setenta y tantos Decía ¿A qué se debe Que la gente no acaba De bajar de peso? O sea Y fue que me eché Un clavado A investigar Qué es lo que realmente Determina Esta acumulación De masa corporal Pero de grasa De grasa Es masa corporal De grasa No es de músculo Exacto Y lo que lo determina Es información En tus archivos genéticos Que determinan Que tu ADN Esté ahorrando Y guardándola Y guardándola Y guardándola Y desde el inconsciente Hay una orden De no soltarla ¿Por qué? Porque se está protegiendo Ante una amenaza Es como diciendo Como no va a haber más Como no sé que va a haber más O no comida Entonces voy a guardar Y se está protegiendo Ante una amenaza Que en tiempo presente No existe Pero que él no sabe Porque hablamos De esa representación De que no hay tiempo Y espacio Para el inconsciente Exactamente Y tampoco Para el inconsciente colectivo Tampoco O el inconsciente colectivo El inconsciente colectivo Tampoco El inconsciente Se desplaza siempre En tiempo espacio El inconsciente No habla este lenguaje Sí, sí Si no sería tan fácil Como decir Ya no hagas eso O sea, tan fácil Como decir O como nos dice mucha gente No, no vivas en el pasado No vivas en el futuro Vivas en el presente Pero al final O sea No, exactamente Porque el inconsciente No habla este lenguaje Exacto El inconsciente Se mueve a través Del abstracto De percepciones Impresiones Sensaciones Entonces Eso es lo que se hace En la terapia Descargar Todas estas emociones Por ejemplo Un ataque de pánico Que dicen Es que me pasó de la nada ¿Qué pasa cuando Tú experimentas un trauma? Tu inconsciente Va a grabar Sí, sí Los olores Los colores Los ruidos Las sensaciones Sí, sí Cuando te topes Con más de la mitad De ambientadores De escenas En que ocurrió El trauma original Tu inconsciente Se va a brincar En un disco duro Y se va a ver Un ataque de pánico Porque está detectando El mismo olor El mismo sensación En el ambiente La misma hora del día Como peligro Peligro Y echa a andar La ansiedad La taquicardia Y el ataque de pánico Repito No existe tal cosa Como de la nada Y sin razón Todo tiene un origen Todo tiene una causa Y la buena noticia Es que todo Tiene solución Y aún mejor Todos Todos Merecemos sanar Todos Somos merecedores De nuestros sueños Todos somos merecedores De manifestar la vida Que queremos Oye Andrea Fíjate que yo escuché A una doctora A una científica Cuando pasó lo del COVID Y ella decía Dice Yo nada más quiero saber Cómo vamos a Cuando se acabe el COVID Esta pandemia que tuvimos Cómo vamos A bajarle el switch A las personas De pánico En el que nos metieron Exactamente Es que el estar Con cubrebocas Todo el tiempo Plasmó en el inconsciente Que el otro No es una fuente De cariño Y un lazo afectivo El otro es una amenaza Sí Entonces fue cuando Más se desataron Trastornos De personalidad Precisamente Por ese condicionante De que el otro Y se rompieron Lazos afectivos Exacto Y las consecuencias Por las Las medidas Que se tuvieron que tomar Para evitar contagios Pues siguen dejando Sus secuelas Y sobre todo Como tú lo dijiste En el cutting Híjoles El cutting Y donde hay un niño Puedes asegurarte Que hay tres o cuatro Alrededor O sea que si nosotros Detectamos un caso Por ejemplo En la escuela De nuestro hijo Vemos que hay un caso Evidentemente Hay más casos O sea es la alarma Nunca se da un caso Aislado Nunca Entonces Es que a través También Bien si se abre un espacio Así al aire Por medio de radio Se puede capacitar Incluso a los maestros Para detectar Y qué herramientas Poderle brindar A un niño Porque muchas veces En casa No están recibiendo Lo que necesitan Y tú como maestro Lo tienes a tu alcance Ocho horas al día Así es Puedes Tienes la oportunidad De moldear El destino de alguien No solamente Darle la clase Y que pase la materia Exacto Tienes la posibilidad De cambiarle la vida A un ser humano Pues qué maravilla Andrea Muchísimas gracias De nueva cuenta Ha sido un gustazo Gracias Gracias Andrea Y gracias a ustedes Radio Escuchas Por su preferencia Por preferirnos Cada semana Le mandamos un saludo También al señor Raúl A la señora Flor Que nos hablaron Muchas gracias Y pues Andrea Gracias ¿Alguna de las palabras De despedida Andrea? Pues ámate Cuida el diálogo Con el que te relacionas Cuando te ves al espejo Porque todas tus células Vibran a resonancia Entonces Si no te gusta Lo que ves al espejo Háblate con amor De todas formas Es muy fácil amar Las partes de nosotros mismos Que nos gustan El amor propio Se mide en cómo nos hablamos Cuando cometemos un error Vete al espejo Y ámate Enfócate en ver Primero lo que te gusta Y desde esa luz Ve todo lo demás Porque es parte de ti Y quien no se acepta Y quien no honra Sus raíces Pues en realidad No camina en la vida nunca Así es Pues muchísimas gracias Y a ustedes Radio Escuchas Muchísimas gracias Buenas noches Muchas gracias Andrea Buenas noches Hasta luego Hasta luego Buenas noches ¡Suscríbete al canal! Temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.